Muy buenas chicas chicos, soy JotaEmi y bienvenidos a otro episodio mas aquí en Need for Speed Underground Quiero dejar claro que el GTR es el coche mejor que hay en tema de aceleración, velocidad y manejo Vamos a meterle mucha caña en el día de hoy para intentar ganar pues todas las carreras que tenemos por medio De hecho tenemos aquí la panda de Eddie, segunda parte Notición, dicen que el ganador de la próxima carrera sale en la portada de Hot Force Vale, la panda esta harta de verte correr y llevarte la fama, van a desafiarte en un torneo A ver si con un poquito de suerte, somos los segundos en la tabla, a ver si con un poquito de suerte conseguimos estar los primeros Mirar el premio, el premio final son 10.000 Es mucho vale, es muchísimo dinero Vamos a ver si podemos meterle caña y en este torneo pues conseguirle rápido Vale, un RX-7 A ver que mas hay por ahí Un Eclipse Y un coche que no se cual es Y me parece que es un Mazda RX-7 Vale, han tomado otra ruta Bueno pues esto de momento marca Vamos con el GTR a toda velocidad a ver si conseguimos la primera victoria de este torneo Vale, vamos a los altos Vale, vamos a los altos No tío Menos mal que estamos en la curva y tienen que frenar Vale, he metido todo el nitro Vale, he metido todo el nitro Paso del atajo Bueno, primera carrera en primera posición Chicos, está guapísimo en Need for Speed Si no lo habéis jugado, os recomiendo que lo tengáis Porque es un juego que... Impresionante Pero impresionante Es que, es que ya os digo Es... Muy buen juego Si os gusta el tema del tuning Y sois aficionados de Need for Speed Es que tenéis que jugar este... Bueno, vamos a por la segunda carrera No sé cuántas serán No sé... No sé si son tres o cuatro M'ha derramado las ruedas, tío No, 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 no Bien, 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 bien ¡Vaya, tonta se ha pegado a Terex! Yo no voy a decir muchas cosas porque Me clavó contra una farola que estaba quieta Eso se ha chocado contra un coche por lo menos Vale, la mejor ruta es por la derecha Vamos a ver si la puedo conseguir Me llevo uno súper pegado Me la va a quitar, me lo va a quitar, tío Me lo va a quitar porque me he puesto nervioso No, no me lo va a quitar Me he puesto ahí un poco nervioso Cuando lo he visto ya muy cerca No sabía si me venía por la izquierda o por la derecha Pero al final, vaya torta se ha pegado Bueno, tenemos dos de dos carreras Vamos a ver si conseguimos la tercera Ya os digo, no sé si son tres o cuatro en este torneo Vale, de momento no quiero tirar de nitro Quiero ir de potencia todo el rato No, no sé si son tres o cuatro en este torneo Escriba la otra No sé ni como he tomado esa curva He clavado hasta el freno de mano un poquito Gracias por el empujón Así me ahorro el nitro Me van empujando poquito a poquito Me ahorro el nitro Bueno pues nos hemos conseguido las 3 24 puntos Enhorabuena Victoria Vale tenemos la portada Vamos a recoger el premio Guay estás en la portada de Hot Force Vale Y bueno vamos a ver Que más podemos hacer C por vueltas circuitos Wow ya 7 vueltas chaval Ostri ya las carreras empiezan a ser más chungas Vale Los duros de la peli Enfréntate a 3 conductores más agresivos Vale Bueno conductores agresivos yo creo que Aquí en Need for Speed ya me he encontrado con Con conductores muy agresivos Que Te pegan golpes por nada Así que ya veremos Bueno yo de momento la agresividad no la he visto Vale Vale A mi ese trío es que le estoy apretando eh Le estoy apretando bien al GTM Mejor Veo Y Bueno, a ver ¿Quién es? A ver Que no podéis arrimar Tan rápido a mí Que voy a toda velocidad Vale, quedo un RQ-7 y un 350 Me gustaría que el RQ-7 Fuera el El eliminado, ¿vale? Es un coche muy, muy rápido Vale, segundo eliminado No sé cuál es el coche que queda Pero bueno, de momento Lo tengo bastante lejos A ver Me queda el RX-7, tío Menos mal que esto ya se finaliza A ver si no tengo ningún accidente Ya os digo, el Mazda RX-7, cuidado, que corren muchísimo Vale Bueno, carrera 103 Nos queda resistencia en el circuito urbano A veces lo consigues pronto Y a veces tienes que estar toda la noche Muéstrale de lo que estás hecho En un circuito de 7 vueltas Bueno, espero Que los rivales no sean como el último circuito De 6 vueltas Que tuve que bajar la dificultad un poco Porque fue casi imposible El finalizar Vale, me lo parece, no hay tráfico Vale, me parece que no hay tráfico Es una gran ventaja para mí Porque puedo tomar toda la carretera Para tomar las curvas sin miedo Gracias Oye, la carrera de los agresivos Será la otra o era esta Bueno, si esto continúa así No debería tener problemas Siempre y cuando no se pongan los coches a correr Y como yo os he dicho muchas veces Que parece que tienen los neumáticos con pegamento Y van pegados al asalto Si no se ponen así La carrera no debería ser mala Mirad, habéis visto el giro que ha hecho Lleva pegamento en la rueda Bueno, vosotros decidme en los comentarios ¿No parecen esos tiros? Yo para mí Que llevan pegamento en la rueda No, no, no Vamos, ve tú eres el agresivo ¿No? Un poco golpecito Anda De cariño No, 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 no Pero bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Tienes que ser el primero aquí o qué? Madre mía, ¿cómo ocurre? Es ceniza Me ha obligado a pegarse la torta No sé por qué no te enteras, pero ya lleva gastado bastante Me he tomado muy mal esta curva Madre mía, pero no le tenía a dos segundos Otra vez que ha metido nitro Mira cómo toma las curvas, tío No me puedo creer que tome las curvas así Yo tengo que frenar Y un montón Bueno, yo creo que estamos ya en lo que os decía en el vídeo anterior Que tuve que bajar la dificultad porque era imposible cogerle He ido dando todo lo que he podido y demás Y es que estas curvas las tomas como si... No sé No es lógico, tío No es lógico ¿Cómo las tomas? Bueno, estamos en la última vuelta Bien, se la ha pegado Por fin Pero esperad Porque tengo otro aquí Si no que hacemos victoria Si tengo otro aquí muy cerquita Y este viene con ganas de dar caña Pero por eso me reservo yo todo este nitro Sabía, tío Sabía que tenía que guardar nitro ¿Veis? Esto siempre lo he dicho Hay que guardar un poquito de nitro para el sprint final Muy buena carrera Hemos conseguido un Honda Zibi Me ha parecido esperar Onda integral El Honda Zibi Este ya le teníamos No, pues no sé Me ha salido algo ahí de onda No me ha dado tiempo a leerlo Luego lo veré en el vídeo No sé No sé qué sería Vale, derrape ¿Qué coche tengo? Tengo el... Vale, para derrapes Mira, me voy a coger el S2000 Siempre estoy cogiendo el... El Mazda RX-7 Vamos a cambiar Carrera 104 Pues ya en salida Se me ha cruzado No sé Me gusta más el Mazda Para hacer drift El S2000 Es un buen coche Pero No sé yo Como que no tengo que las ruedas derrapan Demasiado Se queda sin puertas Viene abajo Vale, estamos en la tercera vuelta Vamos a por la última De momento en primera posición Estamos compitiendo contra Zumbra Otro S2000 Vale, aquí se me ha ido Por estar mirando la tabla Bueno, 160.000 No me ha terminado de convencer Como funciona el S2000 Para hacer drift Va bien, pero El RX-7 va Mucho mejor Desde mi punto de vista No, reiniciar no Ya hemos hecho la carrera Espero que me la dé Por terminada Sí, me la doy por terminada Tenemos un drag Vale, para el drag Necesito Maza Vale, aquí le tenemos Carrera 105 ¿Veas que eras rápido En las rectas? Pues aquí Tienes tres RX-7 retocados No, tres no Cuatro Aquí vale RX-7 también Bueno A ver si no me falla El botón de aceleración Vamos a hacer Rebujo bueno Ah, chavales A vuestra casa Wow, Tron Eres la pasada Ahora vienen las carreras Por el número uno ¡Qué fuerte! Bueno Creo que a partir de la siguiente carrera Ya son carreras Para llegar al número uno De hecho ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas carreras quedan? 106 Esta sería la 106 La 107 108 109 Y faltarían dos aquí Vamos a ver si podemos hacer Este sprint Y podemos hacer Campeón del derrape ¿Qué? ¿La hora de la verdad? Pues vamos a ver Quién se lleva el pastel Vamos a por esta Creo que este es El final De El tema del derrape Ya estamos finalizando Lo que son categorías ¿Veis lo que os digo? El Master Rx7 Para Terdry Mucho mejor Que el S2000 Bueno Es que las curvas Son casi perfectas Para Terdry Con este coche Bueno Un pequeño accidente No pasa nada Ah tío Esa puntuación Era buena Vale Voy a centrar el coche Ahora Se me ha quedado Un poquito inestable Bueno Para decirnos la verdad Había perdido el control Del coche Bueno Yo creo que ganamos Sobradísimo Una puntuación Increíble Hala 34.000 puntos más Por 5 Bueno El marcador por 5 Es la manera De conseguir los puntos No es Que multiplique Los puntos conseguidos Por 5 Ah tío Que malo Vale Vamos a por la última curva Bueno Creo que he ganado Y sobradísimo Un derrapador flipante Estoy pa' los leones Vale Tenemos la clasificación Número 1 Bien Vale Tenemos ya lo que es El tema de Del Del derrape Vamos a hacer el sprint Drag Vamos a hacer Se acabó Voy a destrozarte Vale Voy a intentar ganar En drag Si no lo consigo Nos vamos al sprint Y lo ganamos Vale Tenemos ahí Un onda Vamos a hacer Que mal Es muy difícil Regular la aceleración ¿Por qué miro para atrás? Este es un error Muy típico mío No puedo No puedo mirar Para atrás Vale Esa carrera La he perdido Por idiota No he podido Quería cambiar Dos veces De carrera A la derecha Y no he podido Bueno Siempre lo he dicho Las carreras Detrás Es suerte Realmente Es tener Una buena salida Buenos cambios De velocidad Y suerte He ganado He ganado Esto es un desastre Vale Le he cortado Lo que estaba Hablando Me parece Que me han dado Alguna mejora Para el 350 Vale Nos quedaría Circuito Tres vueltas Medalla de oro Y sprint Y sprint Y ya nos quedarían Lo que son Tres carreras Las voy a dejar Para el siguiente Vídeo Para que Bueno Que sea el final Un poquito más épico Ya tenemos bastante Hecho Así que Nada chicos Si os ha gustado el vídeo Botar like Suscribiros Y nos vemos En la final